Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa En esta ocasión toca hablar del volante de 28 años de la selección mexicana que últimamente parece que todo su talento va en declive ¿Qué te está pasando Tecatito? Y es que el Atlético de Madrid eliminó al Porto de Jesús Manuel Corona que ingresó de cambio hasta el minuto 81 El mexicano entró al partido cuando el equipo de los dragones ya iba perdiendo 0-1 y además ya habrían sucedido dos altercados en los cuales terminaron tres jugadores expulsados Primero Yannick Carrasco para los colchoneros y tres minutos después Wendell y Agustín Marchesin que estaban en la banca para los de azul El oriundo de Hermosillo entraba para ser un repulsivo que le pudiera dar verticalidad al equipo para así conseguir el único tanto que necesitaban para clasificar a los octavos de final de la Champions Desafortunadamente el mexicano pasó desapercibido en los 16 minutos que estuvo en la cancha Ya que el árbitro aumentó 7 minutos que solo fueron un pesar para recalcar el mal día que tenía el equipo portugués Tecatito prácticamente no tocó la pelota ni hizo un desborde y menos algún regate Esos 7 minutos solo funcionaron para que el Atlético de Madrid matara el encuentro con goles de Correa y Rodrigo de Pol Debido a que el equipo local ya jugaba sin defensa ni media porque todos estaban arriba para conseguir ese ansiado golecito Me atrevo a decir tristemente que el Porto estaba mejor cuando el seleccionado nacional no estaba en la cancha Ya que Oblak había sido la figura salvando el marco colchonero Al final con 10 jugadores en cancha para cada equipo concluyó el juego El Azteca terminó su participación en la Champions League de este año en donde solo jugó 4 partidos de 6 Hizo 0 goles, 0 asistencias y 0 disparos en 212 minutos que jugó Hay que admitirlo Uno de nuestros magos que nos ilusionó con grandes goles en la selección y en Europa en varias ocasiones no anda En verano hablamos de que lo quería fichar el Milan, el Sevilla Y la pasada temporada hasta se escuchó un rumor de que por ahí lo quería el Chelsea Pero en este momento ya ni en su equipo es titular y quién sabe si lo quieren Venga Corona, levántate, tú puedes, que tienes calidad, te necesita la selección Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima